Pues vamos a continuar nuestra guía por Suikoden Tiercray, se lo hemos dejado justamente aquí al llegar al pueblo de Teha, o Teha, o como sería que se llame, y vamos a continuar nuestra aventura hacia el pueblo de los puerpos. Vamos aquí a las montañas de Chouli, Chouliu, Lui, perdón, o sea, en fin, a las montañas estas de aquí de Nevadas, y vamos a avanzar simplemente, sin problema, aquí también hay unos cuantos cofres y tal, y más enemigos nuevos, que nos ayudarán a subir un pelín de nivel. Tampoco mucho, ¿eh? El verdadero aumento de nivel, entre comillas, será seguramente cuando reclutemos a los puerpos. Pero bueno, de mientras, pues eso. Nos vamos tentando con lo que podemos, y bueno, como estáis viendo, se han cribado a nivel 22-23, lo cual está bastante bien. A ver, creo que por aquí había algo, no. Esta montaña la recurriremos unas cuantas veces, ¿eh? Así que aprendémosla más o menos, mira, por ahí abajo. Vamos a ir rápidamente, ¿eh? Este tipo de backtracking, creo yo que debería hacerlo rápido, ¿eh? No sé, ya me diréis si os molesta o no molesta que haga los backtracking así rápidos, pero bueno, si los vemos lo hacemos así un poco más para no perder tanto tiempo, ¿no? Creo yo, que es un poquito más cómodo para todos. Yo que estoy acostumbrado a jugar muy rápido, yendo un poco al meollo del asunto. Y ya que me permiten emulados para eso, pues, pues, que menos, ¿no? Una capa de piel que hemos obtenido en ese cofre. Y, a ver, más bichos de estos. Esta gente con cuernos, no sé, las alpacas estas, no sé cómo que son. Sí son un pelín más duretes, ¿eh? Como veis que están 78, es bastante, y han aguantado, pues, tres golpes de 200 cada uno. Así que, bueno, hay que andar un poco más con cuidado en ese aspecto. Continuamos hacia el norte, o hacia arriba, y salta, pues, la escena, ¿no? Estamos en el medio de la montaña, y hay que saber cómo atravesarlas. ¿Qué pasa, chicos? Esperad. Este estaba en la charla, en la charla del otro día, pues, ahí estaba. Eh, ¿no es el crío de antes? ¿Quieres algo? ¿Qué? No, he venido a deciros que me metéis en una trampa. En esta época os matarán los aludes. ¿De verdad? Buah, esto es exactamente lo que ha ido a los forasteros. Mira, tiene razón, pero ahora debemos atravesar esta montaña, es importante. ¿Debeis? Debemos. Entonces supongo que podría pedirle al viejo Doha que os ayude. El viejo Doha conoce las montañas como el plasma de su mano, y es bueno percibiendo cuando vienen aludes. Mientras el viejo Doha esté con vosotros, lograréis sobrevivir. Pues entonces tenemos que ir hacia la derecha. Ahora que lo pienso, le dijo a Makut que aquí había alguien que pedecía los aludes. Venga, Doha, te viven en la campaña de la montaña por aquí. Oh, yo me llamo Nazu. Por cierto, soy el aprendiz de Doha. Yo soy Izelecus, encantado de conocerte, Nazu. Pues se nos une Nazu, entre comillas. Y aquí vemos el cartel que está cabaña de Doha hacia arriba, tima hacia la izquierda y pueblo hacia abajo. Bueno, vamos a ir hacia arriba. Vamos a matar al alpaca este, perdón por ese acelerón. Eso sí que no lo quería hacer. Pero bueno, vamos hacia aquí. Aquí está la... La cabaña de Doha. O Doha, como queráis llamarlo, me da igual. Este cofre, si me acuerdo. Col, pues ya está una col de una montaña nevada. En fin, un par de alpacas de estas. No sé cómo se llaman, no sé qué son. Vamos con mi interés, sinceramente. Ajá. Pelo, no sé qué. En fin. La cosa es que avanzamos hacia aquí, que hay una cabaña. ¿Lo veis? Pues salta a cena automáticamente. Y conoceremos a Doha. ¿Estás en casa, Doha? No estoy sordo, chico. Deja de gritarme. Ahí lo tenemos. Ah, Doha. ¿Qué quieres ahora? Estos tipos tienen prisa por cruzar las montañas. Pues eso no va a pasar. Diles que lo intenten más adelante. Vaya, qué rápido. Pero, Doha. Intentar cruzarla en esta época del año es algo descabellado. Quizás se pueda el mes que viene. No podemos esperar tanto, debemos cruzarla ahora. No es asunto mío, es imposible. Es como intentar rascarle la oreja con el codo. Pues este chico dijo que si te vinieras con nosotros no tendríamos que preocuparnos por nada. Si no nos ayudas, le dejarás como un tireso, ¿sabes? No es asunto mío. No es que le haya hecho un aprendiz ni nada de eso. Empezar a rondar por aquí sin más. ¿Cómo puedes decir eso, Doha? O sea, en fin. Tendrías que hacer lo que os dijera. Yo no guío a gente que no escucha. Espera aún. Son mis reglas, ¿entendido? Bien, haremos lo que dice Ketzer. Hay que hacer lo que él no dice, simplemente, ¿vale? Muy simple. Pues no olvides lo que has dicho. Genial, es el mejor, Doha. Deja ya de parlotear. Será mejor que te prepares. De acuerdo. Se nos une Doha como compañero. Y, uy, perdón. Se me va. Venenos. Venenos. Y muerte. El veneno se va, así que no pasa nada. Aquí hay un cofre. Sí. Patata de Hanam. No sé que hará aquí una patata del río de los magos del este, pero aquí está. Guay. Hilo de lana. Y vamos a avanzar, pues, por la izquierda. Obviamente hemos ido antes hacia la derecha. O arriba derecha, como queráis llamarlo. Pues ahora el camino es por el lado contrario. Hacia la cima de la montaña. Ahí conseguimos un pelín más de experiencia. No es mucho, ya no dan demasiada experiencia a esta gente. Y menos esos enemigos tan débiles. Pero, ay. En fin. Este sí va a dar experiencia. Si conseguimos vencer. Que no teníamos por qué no. Este es un miniboss, ¿de acuerdo? De zona. Nos quita mucho. Tiene mucha vida. Pero... No debería de haber problema. Es una pena que haya matado a Liu. Porque justamente se ha perdido la experiencia. Pero bueno. Ciento de interés de experiencia por un enemigo no está nada mal. Aún así, como nos han matado a Liu, pues nada. Ese no se lo lleva. Vamos a curarlo. Y ya que estamos, vamos a curar también a este. Y continuamos avanzando hacia la izquierda. Si no equivoco, por aquí abajo no era. Ah, no. Vale. Sí, por aquí abajo era. Pero por arriba no había nada. Sé que por un sitio había y por otro sitio había un cofre. No había un cofre. No había nada, perdón. Pero me gusta comprobarlo para que veáis que... La zona, así que ahí va. Básicamente. Recordad. No hace falta entrenar mucho. Simplemente seguid la historia. Y ya con estos propios enfrentamientos os niveláis. Es hacia la izquierda, ¿vale? Pero vamos a subir antes que nada a la cima. Por este tipo de cosita. Gorro de lana. Y aquí arriba también es un sitio que tendréis que saber... Lo que hay. Porque volveremos un poquito más adelante. Y es bueno que os conectáis el camino. El camino de la montaña es más corto de lo que parece. Solo que hay muchos enemigos. Es para ser igual que con el baño de gine. Que parece súper largo pero es porque hay muchos enemigos y ya está. Pero bueno, aquí está la cima de la montaña, ¿de acuerdo? Volveremos aquí más adelante. Así que nada, rodeamos simplemente y tiramos hacia la izquierda. Y ahora aquí pues saltará una escenita. Cuando lleguemos a una especie de descampado ya acabaremos, ¿eh? Ya esto es muy corto. Aquí. Viene Doga. Bueno, no viene Doga. Doga viene con nosotros, no, obviamente. Pero bueno, sale o salta a la escena. Y parece que el camino se bifurca. Y Doga se queda ahí un rato diciendo... Por aquí. Tenemos que ir por ahí. Sí, pero es que este parece más transitable. Pero hay que hacer caso a lo que diga Doga. Como decía, si no estáis dispuestos a escucharme, id a casa. Vale, no hay ningún problema, lo captamos. Nos dejan elegir de todas formas, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer caso y vamos a ir hacia arriba. Vamos a hacerle caso a Doga. ¿Qué está pasando? Una luz de nieve. ¿Eh? No me va ni un solo músculo. Aquí estamos a salvo. Y ya está. Ya ha pasado. El camino inferior está bloqueado. Quiere decir que si hubiéramos ido por ahí... Por el otro lado, perdón, estaríamos atrapados. ¿Veis? Ya lo dije yo. El viejo Doga sale exactamente cuando va a haber un alud. Guau, ¿y cómo lo hace? Llevo 50 años en estas montañas. Ve su rostro y su voz. Así sé cuánto necesito. Estoy impresionado. Y ahora sigamos. Muy bien. Pues nada. Simplemente es esta tontería. Y ya aquí a la izquierda está el final de la mazmorra, se podría llamar. Esto está bloqueado, como veis. Ahí hay un cofre, vamos a intentar coger ese cofre. Ya que lo hemos visto. Obviamente hasta aquí a la derecha. Una túnica de lana. Perfecto. Todos con esas calentitas, obviamente. Estamos en medio de una montaña. Y ya por aquí salimos. Ya que sí lo hemos logrado. Buffo, al fin lo conseguimos. Gracias, anciano. No podemos haberlo hecho sin ti. Eso la diré a casa, chicos. Sí, ya voy. Adiós. ¿Creo que sí salvos y salvos? ¿Pero con quién crees que hablas? Pues ya está, ¿vale? Simplemente así conocemos a Doga. Y al otro, como se llama, Nazu. Y ese pues no servirá para más adelante saber cómo reclutarlo. Ese viejo extraordinario. ¿Qué quiso decir con veo su rostro y con su voz? Y así sé cuánto necesito. Supongo que la temperatura, el viento, la nieve, cosas así. Probablemente él recibe por eso. Es decir, lo sabe porque he estado muy familiarizado con este lugar. Me estaba pensando, me pregunto si la orden puede predecir desastres. Porque tienen a alguien como el viejo Doga. El rayo que se le vio en Zainas también podría haber sido algo similar, ¿no? ¿Quiere decir que si alguien puede predecirnos a Lude, ¿por qué no también rayos tienen remotos inundaciones? ¿Y entonces engañe a todo el mundo para que crea que el futuro ya está decidido? Bueno, eso no es una teoría. No tengo ninguna prueba adeneada. Hmm, pensar en ello no va a darnos ninguna respuesta. Venga, vayamos a donde está el Populkin. Y salimos. Pues Populkin vive en la Ensenada de ahí delante. Su pueblo se llama Naineneis. Naineneis. Supongo que no se le puede llamar pueblo. ¿Qué quiere decir? Solo se lo he oído decir a otros. Pero dicen que es asombroso. ¿Y qué tiene de asombroso? Escuchate. Alto, ni una palabra. Si nos lo dice, se pierde la inversión. Vamos, nosotros mismos. Muy bien. Pero antes... No, vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar antes de esto. Sí, vamos a avanzar. Y después lo hacemos. Vamos a reclutar después a una persona. Pero vamos a primero hacer todo el tema del pueblo de los porpos. Cielos. Cielos. ¿Qué es esa cosa? ¿Una enorme concha marina? No es demasiado enorme para ser eso. Todos los pueblos de citro cabría ahí. Al parecer los Populkin han construido su hogar ahí dentro. Guau. Venga, quiero verlos más de cerca. Pues vamos a la entrada. Como veis, no nos permiten explorar libremente todavía. Pero bueno, vamos a la entrada. ¡Eh! Viene alguien. Oh, vaya. Otro día más desperdiciado. No les hemos hecho nada. ¿Crees que a todos los humanos les pareceremos iguales? Sí. Eh, vosotros parecís a Otupa. ¿También sois nómadas? No me digas. Es raro encontrarse un extraño por esos lares. No quería parecer descarada, pero... ¿Venís a ver los Populkin? Si es así, más vale que lo olvidéis. No saldrán de su caparazón, por así decirlo. ¿Que no saldrán de su caparazón? Así es. Yo antes venía mucho en cuanto a mercancías... Sí, en cuanto a mercancías marinas, los Populkin son los mejores y los más baratos. Pero hace unos seis meses empezaron a decir que no querían tener nada que ver con los humanos. Desde entonces he venido muchas veces, pero no me dejan entrar. Acaban de negarme la entrada. Por eso supongo que han pasado algo entre ellos y algunos humanos. Estoy bastante segura de que tiene algo que ver con la disputa con la gente de esa orden. Miren, sin ser invitados a convertir más gente a su causa. Y yo creo que fueron muy insistentes. Lo he hecho, he hecho hasta así que por ahora... Al menos aquí, estoy perdiendo el tiempo. Nosotros probablemente hagamos la ronda y volvamos a parar aquí. Para parar una vez más antes de irnos. Pero ahora tenemos que marcharnos. Pues eso. Antes de irnos, gracias por la informada situación. No tienes por qué darlas, pero la próxima vez... Podrías comprarme algo. Bueno, en fin. ¿Y qué hacemos ahora? Parece que han llegado a odiar a los humanos más de lo que pensábamos. ¿Tú qué opinas? Eh, quiere decir que de verdad... ¿Quieres ver mi opinión? ¿Qué malidad para variar? ¿De qué estás hablando? Para empezar, venir aquí fue de la tuya. Oh, sí, supongo que tienes razón. Y yo pensaba que solo me seguía la corriente. Entonces, ¿cuál es el plan? Iré yo. Me trajiste con vosotros por si ocurría esto, ¿no? Sí, claro, pero... Eh, haría cualquier cosa por ser la ayuda, Zergus. ¿Y qué les digo? Pues, como están las cosas, es más probable que confíen en nosotros si somos francos con ellos. Los rugidos furiosos somos igual. Muy bien, desadme suerte, pues. Antes subamos todos un poco más. Sigamos hasta encerca como sea posible, por si acaso. Bueno, básicamente la estrategia es esa, ¿no? Como no habla con los humanos, pues vamos a ver si habla con una persona que no es humana. Que es Coward. Entonces, bueno, bien. Entonces, esperadme aquí y veremos qué puedo hacer. Eh, Coward, ten cuidado, ¿vale? Eh, no te preocupes, estaré bien. Eh, ¿hay alguien ahí? ¿Y tú quién eres? ¿Seres humanos ya puedes volver por donde has venido? Eh, nunca antes había visto una criatura como tú. Soy Coward, del tipo de ruido furioso. He venido a pedir la ayuda de los forpos king. Tengo que hablar con quienquiera que esté armando. Oh, ya veo. Bueno, mientras no seas humano, no veo por qué no. Entra y escuchamos tu historia. Y ya está. Coward entra, súper fácil. Ahora todo depende de Coward. Parece que se han dejado bastante prisa por... Se han dado valoración de vista por dejarle entrar. Los forpos no eran gente que desconfian de otros. Siempre han sido muy pacíficos y abiertos. Deben de haber al... Perdón. Deben de haberlo maltratado. De la misma manera para que haya llegado a guiar tantos humanos. En fin. Vamos a esperar un poquito. A que Coward le cuente toda la historia al líder de los porpos. O en este caso, al líder de los porpos. Y bueno, está dando lo suyo. No creerás que le habrán cogido prisionero o algo así, ¿no? Dudo que los porpos hicieran algo así en la vida. Ahí sale ya Coward. Espera, aquí viene. Pero bueno, ¿estás bien? Sí, estás dispuesto a escucharnos. Así que entra. Buen trabajo. Pues ya está. Aquí aparece la representante de los... Este representante de los porpos. Que se llama Nimni. Un guerrero de los porpos King. Bienvenido, manera de volver a veros. Ah, tú eres uno de los que nos atacaron. Sí, me disculpo por atacar vuestras fortalezas. ¿Dónde es considerar la mente? A la seducisa Neira le gustaría hablar de eso con vosotros, entre otras cosas. Entrad. Al parecer, hace las veces del líder de los porpos King. Tras escuchar la historia de Coward, ahora sabemos que eres un humano respetable, Celgus. La seducisa dijo que no había razón para negarnos una audiencia. Pues muy fácilmente nos han metido entre ellos. Solo les he contado a la vez que Celgus me salvo. Bueno, por fin, entrad. Con esto se nos une ahora la Nimni esta, ¿vale? Entonces, bueno. Vamos a esperar en el templo de Diosa. Por eso es el líder de Neira, la encarnación viviente de Nelda. Es nuestra líder. Bueno, es una encarnación de una diosa antigua de los porpos. Y entonces, por eso es el líder. Así que entramos al templo. No tenemos libertad absoluta, solo podemos entrar al templo. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Es una escena larguita, si no recuerdo mal. Así que, en fin. Tiempo. Guau. Así que este es el aspecto que tiene el interior de la concha. Eres Celgus. Y el copino del puerto. Neira se des artistiza de la diosa del mar Nimulena y comandante de los porpos quien os recibirá. y a ver ahí viene ahí está el séquito y la reina entre comillas bienvenidos a neireneis yo soy neira soy este el budacomésico de encantado conocerte realmente os has perjudicado en el pasado aceptarme disculpan el nombre de la diosa ni no la ni no la ni no la ni no el da como se diga ni no el ni no el da lo voy a decir bien ni no un edad ni un edad que preguntarte sobre eso con esta pregunta he oído que los porquín rara vez atacan a otros así que pensé que era muy extraño que nos ataca y sin ninguna razón te aseguro que dar el barbarismo nos es un curso que tomaríamos al perdón no es un curso que tomaríamos a la ligera al fin el cabo si vosotros mismos los que os lo habéis provocado suele ser humanos los que nos habéis obligado a hacer estos viles actos no hagas que me repita de qué está hablando ha cambiado de repente la diosa del mar ni no un edad y no un edad ha descendido hasta nuestra saudisa ahora ni un día ni no como sea la lino este día será recordado que es eso descender la diosa del mar ni no ha elegido aparecer entre nosotros tomando la forma de hacer ser de tiza ahora ni no este día se ha recordado tú crees a mí me cama esto un poco cuidado humano antes de dudar de mí conoce los pecados que ha cometido tu gente contra nosotros los llamados la orden del verdadero camino robaron las cuentas de sacerdotes en este templo cuentas a vuestros ojos parecería un simple collar de coral y verlas sin embargo al no tener peli ni escritura transmitimos nuestra historia en forma de cuentas las creadas fue sacerdotisa como ofrenda a la diosa ninu cuentan las historias de los cuerpos la orden se las llevó y sólo las devolverá si conseguimos los libros que tiene compañeros y code así que es eso vuelve a ser cosa de esos creosos de la orden las regulares para vosotros y os hace pensar que podéis recuperar con tanta facilidad nosotros lo hemos intentado de final de veces sin embargo al final hemos fracasado como operáis poder hacer lo mejor no lo sabremos no lo intentemos nuestra frase típica no pero si logramos tendréis que escuchar lo que tenemos que decir los trato hecho un humano os a exigirme algo a mí diosa de los cuerpos muy bien veamos que tal os va estoy dispuesto a oír lo que tiene que decir el humano tal gracias por ello sacerdotisa ninu me ha dejado sin duda este día será recordado sigo pensando que aquí hay el gato encerrado si bueno olvidémoslo por el momento sabéis dónde han llevado la orden esas cuentas de sacerdotisa si si sacerdotisa enseña el camino de acelgos y sus amigos por supuesto pues se nos une nin mini lo cual es una putada pero bueno empezará la diosa del mar para que volváis a nos y salvo ninu es la madre del mar una diosa llena de amor hacia todos ofreceré a su protección divina si tú lo dices se nos une ninu ninni pero como compañera simplemente de equipo vale entonces la tenemos aquí vamos a cambiarla porque ya me sabe me sello esto vamos a ponerla aquí no tiene marca de las estrellas no es una estrella todavía y eso y dónde están esas cuentas en una caverna costera cercana si fuimos a recuperarlas en las cavernas pero no lo conseguimos por qué no bueno verás puede que sea más rápido si excluimos nosotros mismo bueno ya si tenemos acceso a todo de hecho vamos a entrar aquí en la posada como siempre para jocularnos y antes de continuar vamos a ver si conseguimos reclutar a otro personaje de acuerdo entonces vamos a irnos hacia grey raid rápidamente papá papá y vamos a irnos hacia el exterior de la capital y no dicen otro que hace aquí no sólo de la orden y no es lo vais esta otra vez pero serás porque no tienes que ser saltar así es decir que el que se ha saltado sido yo al ver que habéis entrado la ciudad podía imaginar lo que os pasaría si la orden no descubriera todavía bien tampoco tanta gente de por aquí conoce nuestro aspecto puede que eso sea cierto pero hay un capítulo de la orden en la ciudad así que no paséis cerca seguro que ahí están algunos de nuestros soldados contra los que se hacen en el bosque tú crees sin duda escucha si quieres saber lo que pasa en la orden déjamelo a mí y tras ese apunte me voy se ha ido a morir de sed tipo era muy raro bueno pues tenemos que hablar con lubai con lubai perdón aquí en grey raid de acuerdo y ahora tenemos que irnos hacia las hacia nuestra casa básicamente entonces lubai nos encontramos aquí esto ocurre después de haber pasado las montañas sólo que yo me quería asegurar de hablar con los purpos por si acaso pero bueno en principio después de las montañas vamos a grey raid nos encontramos a lubai en el exterior de la sala del capitolio y después en nuestro castillo aquí acabo de volver justo ahora una sincronización perfecta el capítulo de la orden de grey planea atacar el castillo de nuevo que está planeando que entonces bueno se viene una batalla entre comillas ya sabéis lo de siempre ah medición me estoy cansando de esta gente cuando piensan aprender no me puedo creer tal vez haya aprendido y puede que en esta ocasión usen la cabeza antes de atacar que usarán la cabeza eso es cualquier día empezará a llegar gente que querrá venir al castillo viviendo de sus pueblos os dirán que andan buscando protección aquí tras haber huido del gobierno de la orden sin embargo cuando los creáis y les dejéis entrar resultará que son soldados de la orden wow que perros miserables luvais muchas gracias por avisarnos de nada de verdad no es nada maldita sea vamos a tener que aplastar a esos suces cronujas y matarlos lejos de aquí y como lo vamos a hacer deberíamos pedirle ayuda al reino de los magos para que esta estrategia tenga éxito no podrá movilizar a demasiadas tropas yo creo que con el poder militar que tenemos ya es suficiente yo también creo que es suficiente preparémonos no os contengáis nada dadle a esos cobardes algo lo que pensar bueno básicamente es eso viene luvais no tenéis cuenta que van a venir gente camuflada de la orden para atacarnos desde dentro y vamos a preparar un pequeño grupo para vencerlos simplemente perdón somos refugiados de una aldea que ha sido tomado por la orden por favor podría darnos asilo aunque sea poco tiempo son ellos los usuarios de la orden que están aquí perfecto gracias a luvais pues ya sabemos que es mentira que tal puede ser que se haya filtrado nuestro plan pues eso parece llegado a este punto solo nos queda atacar directamente compañía adelante vamos con el grupo que vamos entonces Nimni está aquí es lo que hay parece que ya han empezado espero que las fuerzas que mandamos primero son suficientes para encargarse del enemigo eso se llama la pinta el enemigo ha acabado con las tropas que mandamos antes debemos haber mandado más tropas llegará en algún momento ya os habéis oído vamos a salir pues esto no está entendido tú cárgate tú ahora aquí vamos es una batalla muy sencilla o al menos no la recuerdo complicada así que nada eso lo he oído mucho es un poco raro que entre todos los fusados no haya ni un solo niño o anciano se han percatado nuestra enlaborada y meticulosa estrategia creo que me daría vergüenza de metirlo pero aún así da igual que lo que resistáis escorre la victoria de nuestro éxito ya ha sido terminada entonces también estáis determinados que fue acasar a vuestro surdo de miserable pan basta de cotorrear ahora vamos a demostrar las churros de ponerse al verdadero camino pues nada batalla típica voy a pasar la rápida porque de hecho es una batalla típica voy a utilizar autos simplemente como veis no me quita apenas nada aguantan un poco parece pero de igual es tiempo Nereida ya sabéis o perdón Nimni el de está un poco regular porque obviamente no la hemos manejado este nivel 20 que es el nivel que nos la dan pero bueno quitando eso pues nada metemos a estos tres enemigos y ya está perdón entonces bueno gracias a esto pues eluay tengo que darte gracias por lo que has hecho por nosotros oh no hace falta en realidad os desiste del enemigo vosotros yo solo por proporcionar información pero si no hubiéramos sabido lo que nos contaste esos tipos bien podrían haber entrado supongo que aún así les habiéramos detenido claro que sin saber si eran o no enemigos desde el principio no hubiese sido tan fácil yo te me estoy agradecido ojalá debiéramos a alguien como tú en la compañía vaya eso me hace sentir un poco excluido acaso no me vais a invitar a los mismos vosotros me encantaría unir más compañía en cualquier momento solo tenéis que pedírmelo ¿lo harías por nosotros? ¿eso sería un problema? no que va de hecho nos encantaría que esto no hubieras a nosotros supongo que eso es una invitación neta de nosotros que necesitamos lo haré pero lubis ¿qué pasa entonces con el reino de los magos? oh por eso no hay problema he ayudado al reino de magos desde que empecé a luchar contra la orden pero creo que mi futuro tiene más sentido a vuestro lado que es un reino de los magos va hablo conmigo mismo no os preocupéis concentrémonos en convertir esto en una gran colaboración pues bueno ya tenemos al espía de la orden entre comillas ¿no? se nos une lubis como aliado perfecto pues nada para reclutar lubis ya habréis visto simplemente hay que hacer eso después de pasar las montañas nevadas y ahora ya sí que podemos irnos hacia la cueva costera vamos a ir rápidamente ajá estamos en primero de estación de flor por cierto así que podríamos haber ido otra vez a buscar a Selen pero bueno no importa tarde o temprano caerá esta es la cabena costera la cabena costera tiene muchos callejones y recovecos pero bueno voy a intentar pasármelo lo más recto posible está leíto mismo ¿por qué la orden ha ocultado las cuentas aquí y no más lejos? creo que quería atrementarnos disfruta viendo cómo nos disfrutamos porque no podemos recuperar lo que está al que acceder a una ola supongo que eso también le da más poder para hacer que escuche sus exigencias esos tipos me cabrían de veras bueno aquí los enemigos son un poquito más durete pero bueno podemos vencerlo más o menos fácil estas entes son súper duros los cangrejos esto no quitan mucho pero nosotros tampoco le quitamos mucho o mejor dicho tienen mucha vida así que eso ha subido el nivel así que no tenemos que curar la tía esta y a ver si consigo hacerme la cueva antes de dejar el capítulo yo creo que sí eh allí en el suelo hay algo eh ¿dónde? ¿qué es esto? un collar creo estas son las cuentas de sacerdotisa ¿estás seguro? así que solo tenemos que llevárselas a Neira y ya está debe de estar de broma después de todo este laboroto no veréis hay muchas cuentas de sacerdotisa todas las noticias de todos los tiempos han hecho las suyas y han perdón y hay varios cientos de ellas varios cientos sí pero no nos las quitaron todas solo unas pocas docenas como mucho ya hemos recuperado la mayoría de ellas creí que ya habéis rechazado a esta zona pero esa se no te voy a pasar por alto un momento ¿no lo dijiste que habíais que no habíais podido curarlas? así es solo curamos algunas pero no logramos encontrarlas todas hay parte de esta caverna que no podemos registrar y quiere decir que es ahí donde están ocultas las demás ¿no? pero por lo que podéis pero ¿por qué no podéis ir a buscarlas? ya lo verás cuando nos hayamos atentado un poco más pues nada vamos a ir vamos a ir directo ya os lo aviso podéis explorar la caverna si queréis pero yo voy a ir totalmente recto espero no arrepentirme la última vez no me fui mal también os lo digo de hecho la última vez creo que empecé a escapar de todas las cosas que eran los cangrejos pero bueno a la margen de eso bugar está un poco a punto de morir pero bueno se recupera me da me da cosa no explorar la cueva haciendo una guía la verdad venga vamos a explorarla voy a explorar bueno es que me da mucha pereza es que es muy larga tiene mucho recoveco es que lo malo es eso que como aquí en este juego no hay objetos importantes que recapitular voy a hacerlo así en plan rápido ¿de acuerdo? para que veáis simplemente una sala vacía esto es el miniboss de esta zona ya os dije que en toda la zona había un miniboss pues este es el miniboss de esta zona oh pues casi me mata pero bueno a nimni pero bueno ha subido de nivel luego al bien está a punto de morir lío lo cual le voy a curar y ya os digo voy a explorar un poquito así rápidamente para que veáis simplemente una zona aunque sea y ya después iremos eso en plan todo recto no es que quiera saltarme cosas de una guía 100% pero esta guía 100% es un poco especial por el tema de que perdón por el problema de que no hay cosas que recolectar realmente hay en los cofres hay medicinas armaduras cosas de comida cosas que no no son nada interesantes sinceramente bueno un escudo pues ya está entonces eso no premia mucho la exploración de este juego estoy a punto de morir yo pero bueno me lo voy a jugar un poco vale no he subido de nivel así que me voy a curar me vendría bien de subir de nivel la verdad pero ya veis porque no no quiero explorar mucho la cueva verdad porque está esto super lleno de enemigos que son super pesados bueno aquí no hay nada pues nada venga vamos a a ir derechos me han botado a nimni no pasa nada me he dado cuenta que estaba poca vida pero bueno prefiero dejar que muera así que esta gente me va a dar un poquito más de experiencia a los principales y ahora ya la curo vale perfecto pues nada el caso vamos hacia adelante de acuerdo vamos a pasar de todo y vamos a ir directo al grano vamos a terminar de enfrentarnos aquí a los que hay que enfrentarse ya os dije en el capítulo anterior es que no es que no hace falta nada de entrenamiento es que simplemente con avanzar como hay tantos enemigos aparecen tantos enemigos seguidos es que no no hace falta nada vamos a curar aquí y aquí y a mi también porque no no cuesta apenas nada la cura y cura un montón entramos por esa de en medio vale todos rectos la de en medio y apareceremos aquí y aquí simplemente pues eso volvemos a seguir hacia arriba es una cueva que tiene mucho entresijos mucho recoveco pero el camino principal es hacia arriba entonces no hay no hay fallos después creo que al final la voy a doblar un poco pero como no lo recuerdo bien vamos a seguir hacia hacia arriba hacia adelante y ya está vale a ver los pescaditos esto por saco que nos estén dando entonces eso hacia adelante vale hacia arriba ya habéis visto vale hay cosas aquí a los lados y tal pero nada a ver pues ustedes exploradlo si queréis subir de nivel y queréis conseguir todos los objetos en plan comida y pesas de armadura armas y cosas de esas que seguro que hay no lo dudo pero en mi caso como no es necesario pues eso vamos a volver hacia atrás porque yo me acordaba que todo recto recto no era había que coger un pequeño desvío en algún momento y parece que es ahora está a punto univni de morir otra vez por cierto no ha subido de nivel así que vamos a curarla curo tanto porque no recuerdo cuando aparecía el jefe y no quiero que me pille sin saber donde estaba vamos a coger por aquí simplemente y avanzamos hemos bajado ha sido el último cruce hacia la izquierda básicamente y ahora aquí pues podemos seguir avanzando por la cueva y aquí sí que nos tenemos que preparar porque creo que aquí es donde se viene la batalla contra el jefe y no intentéis apurar en este jefe porque tenéis que vencerlo holgados no va a haber problema no va a haber problema pero que sea locadito vamos allá uy perdón este es el jefe ¿vale? creía que era un enemigo común ah no perdón este es un enemigo común es que el jefe es igual que este ¿vale? el jefe es igual que este pero en versión en versión poderosa este es un enemigo común es un mini jefe de esta cueva pero es un enemigo común y corriente ¿veis? bueno no ha subido nadie de nivel y me han quitado me han quitado vida me voy a curar este también algo bueno ahora le voy a curar porque no hace falta y ahora sí que nos vamos a enfrentar al jefe ahora sí ahí está ¿vale? es que como veis es igual entonces pensaba que era jefe ahora da la casualidad de que ha coincidido que el último bicho sea un cangrejo también ¿es un cangrejo? ¿una especie de langosta? sea lo que sea es grande esto es lo que nos impedía avanzar más es sencillamente invencible que es invencible así es no sabemos por qué pero sea cual sea el método usado para atacarle no muere debe ser un renegado sí como aquella cosa negra del bosque en ese caso no pasa nada tenemos a Coward de nuestra parte ¿eh? recuerda la gente de otros mundos puede derrotar a los renegados sí tienes razón le había olvidado por completo venga Coward enseñale a que está hecho pues eso como es un renegado pues Coward puede vencerlo puede hacerle daño ahí viene como veis es el mismo vale por eso me confundí el mismo por el negro en renegado así que nada estrategia para este por la de siempre ninguna vamos es que paso es que no voy a hacerlo bueno a Liu sí porque Liu atacando físicamente es un poco porquería pero a los demás es que no interesa nada de esto el ataque rápido de Coward 100% de inicio al inicio del turno bueno vamos a utilizarlo porque es 100% pero eh te quitar la probabilidad de crítico si no me equivoco así que tampoco es que merezca mucho la pena te aseguras los 200% pero no te aseguras el tener más como es un jefe lo estoy dejando pero vamos podría utilizar auto y automático y no pasaría nada aquí cuando yo lo vencí creo que me mató a Nimmini pero eh a quien le importa la verdad vamos a utilizar la grava perdón la grava afona de Liu que creo que sí que quita más que el mismo y voy a utilizar también el ataque rápido porque es 100% por tanto asegurarme vale pero ya os digo que no es necesario para nada lo terminé venciendo bases de autos uy se me ha matado a Liu sin querer bueno no importa vamos a curar aquí a Nimmini vamos a atacar punto lo de Liga es un pequeño fallo la verdad pero bueno no pasa nada tampoco es que fuera un gran activo para el grupo la verdad ya no le debe quedar mucho de vida vamos a curar nosotros mismos y vamos a atacar y atacar soy bastante rápido como para poder atacar primero yo co-war tiene muy poca vida ha sufrido un poco pero bueno mientras tenga más de 150 creo yo que parece que anda bien la cosa y esto es lo que os dije vale yo a mi personaje mi héroe lo estoy utilizando últimamente como soporte perdón como soporte como healer a falta de marica alguien tiene que hacer de soporte la verdad Nimmini como no tiene ningún tipo de armadura pues lo quitan muchísimo pero bueno tampoco es que importe mucho le voy a curar porque es bueno tener otro ataque extra y ya pero podría vencer perfectamente co-war y yo solo llegado el momento ya está muerto ah no pero no le queda mucho de hecho gracias a esto como me ha quitado poco me la voy a jugar ahora yo tengo que curar a Nimmini si no muere de este auto ya está muerto muy sencillo vale como veis me ha matado a Liu por un descuido pero la última vez que jugué contra esto también me ha matado a Liu por un descuido así que no importa si exploráis la cueva obviamente conseguiréis un nivel más alto y suficiente como para vencerlo más cómodo lo habéis derrotado nosotros lo intentamos una y otra vez sin ningún éxito eh que puedo decir suerte que teníamos a Cougar me alegro de haber ayudado habéis estado magníficos chicos este día se lo ha recordado eh no te asustes demasiado venga pongámonos a explorar más adentro muy bien entonces vamos a resucitar perdón ya nos vamos a curar a todo el mundo y preparados para otra batalla muy próxima de acuerdo me estoy quedando sin pps de curación la verdad no sé si tengo algún tipo de de objeto para recuperar poder mágico supongo que sí menta no vamos a usar la menta ahí está y vamos a avanzar aquí simplemente a la cueva un poquito para coger las cuentas definitivas estas tienen que ser las últimas al fin las hemos curado todas así que ahora podemos las cuentas pues son una crónica falsa y vamos a ver la parte de los de los de los porcos si no tenemos habrá futuro para este mundo pues habéis visto eso si es como ese otro libro que ha sido esa visión tú también la has visto un imni y tú coger yo no he visto nada de nada pero sé lo que habéis visto vi lo mismo en mi mundo muchas veces de veras ah claro tú también tienes la marca de las estrellas con la otra marica pues ahora lo mismo pudo ver las misiones de su mundo pero no aquí entonces supongo que no es visible para la gente de otros mundos pero tú la tuviste incluso aunque no eres de este mundo si es cierto pero solo sé lo que me contó Tupa así que no puedo estar seguro la neta es en agua fiesta pero no estoy seguro de entender lo que va todo esto oh lo siento Nivni empecemos desde el principio le contamos toda la historia pero si lo que dices es cierto significa que la orden no nos quitó las cuentas para amenazarnos ¿no? ajá se trata de una de las crónicas falsas de las que no dejan de parlotear ya me pareció extraño lo robaron hace años pero hasta hace poco no nos amenazaron con no poder recuperarlas de una pieza sí nunca antes había exigido nada tan enjante crees que la usaban para algo que luego amenazaron a los cuerpos cuando dejaron de servirles sí ni que lo digas Neira Neira posiblemente sepa alguna cosa seguramente sí ahora perdón hablar de ello no nos ayudará en nada vamos a volverse a la sacerdotisa pues hemos conseguido la crónica de flujo no sé qué ahora creo que tenemos otra marca de la estrella nueva no todavía no pero ya ahí me la tendremos cuando podamos cambiarnoslas y preparados aquí para una batalla ¿vale? cuando salgamos de aquí este capítulo parece que va a ser un pelín más largo no, no tiene por qué ah, parece que llego tarde ¿y tú quién eres? ya, nos acordamos de este hombre, ¿verdad? es Conan vine pensando que estaríais buscando crónica y decirte no nos podemos perder de vista un archivista de la orden no debemos que piquéis el cebo destinado a los porpos no trasponer a un renegado custodiándolo tú eres responsable del renegado que tanto soy he dicho demasiado en cualquier caso voy a llevarme la crónica falsa sigue soniñando nosotros somos los que deberíamos darnos con exigencias las cuentas se pertenecen a los porpos que pobre niño ignorante soy todas las fases crónicas han de ser propiedades de la orden así ha sido determinado bueno, no es que sea una batalla muy complicada pero bueno no es que sea una batalla así que mejor estar curado de hecho tiene música de jefe pero bueno mi estrategia aquí va a ser pues esto out quita bastante pero no hay problema este es el que quita menos ¿ves tú? el Liu el Liu si no si no es magia quita regular así que vamos a utilizar la grava por tal de que haga daño pero se ha puesto una marca de las estrellas se ha enfurecido no sé yo pero bueno hará más daño quizá ahora o será más rápido en el siguiente turno quien sabe con la grava en vez de 50 quita 178 que es un ataque normal no me falles vamos a atacar vamos a utilizar la grava vamos a atacar y vamos a atacar no va a durar mucho ya lo digo pero bueno esta vez con el mío podemos vencerle lo cual es un plus ya está cayéndose vamos a utilizar otra vez esto y ya con esto debería de morir oh me la he jugado demasiado no, no creo ya está muerto derrotado o vencido nadie sube de nivel no nos ha dado mucha experiencia tampoco nos da el atuendo ninja y otro objeto más en fin la cosa es que no puede ser la derrota es inconcebible ¿qué ha pasado? eres un debilucho comparado con la última vez que nos enfrentamos no es nada de eso es que nosotros somos más fuertes esto no puede estar pasando no es posible ¿cómo puede ser que un puñado de niños meza el poder que me confrió Alfred? ¿que te confrió Alfred? ¿quieres decir que no tocaste el libro? parece que tenemos un montón de preguntas que hacerte silencio como cosa ignorante lo pagaréis muy caro la próxima vez será vuestro fin no habrá segundas oportunidades eh, detente Coward tanananan hmm Coward ha habido suerte e inútil le he perdido de vista oh, bueno ahí vienen los demás no parecía ser rival en velocidad para Coward parece que esos tipos aparecen y luego se van en un abrir y cerrar de ojos me pregunto ¿cómo lo hacen? en fin volvamos a Naini a Naini 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 no creemos que la orden vuelva a cruzarse en nuestro camino y debemos ampliar las asociaciones y sanillas perfecto vamos a hacer ahora tenemos que volver otra vez todo el camino así que eso sí que lo vamos a hacer rápido porque quiero seguir luchando pero a la vez eh no quiero tardar demasiado así que nada vamos a curar aquí tampoco creo que me maten el protagonista y nada simplemente pues eso el mismo camino que hicimos hacia arriba totalmente pues hacia abajo si vemos que nos matan mucho lo que sea por hacer esto rápido podemos huir de las batallas y ya está pero bueno este es otro momento que tenemos para como lo digo para explorar la cueva para todos esos recovecos que hay poder solventarlos Naini sube al 25 ya se han nivelado con el resto aquí hay unos de los pajaritos que esto quitan bastante así que posiblemente muere alguien Cougar muere no voy a curar a todo el mundo bueno al menos a Cougar sí y a Liu también a mí no me hace falta avanzamos corriendo hacia atrás eso ya sabéis todos los demás todos los cambios secundarios os lo dejo para que lo esperéis ustedes si ustedes los han investigado y me decís que hay algo interesante en alguno de ellos vuelvo y lo exploro eso sí si me da tiempo claro a ver si vencemos a esta gente ya de una vez que parece que van a ser duretes pero no nos dan apenas experiencia es que no nos dan 50 experiencias que es una porquería volvemos al pueblo de Nainene como sea pero vamos a ir a la posada ¿por qué? porque vamos a guardar bueno vamos a a ver ya nos cura esto ¿no? automáticamente no vamos a dormir eso es y vamos a eh guardar aquí y ya por siguiente día hablaremos con la jefa de los porpos y ya reclutaremos a unos cuantos personas en el siguiente capítulo posiblemente sea de reclutar bueno no lo sé segundo del capítulo ya iremos viendo pero bueno es día 3 de de flor así que seguramente cuando volvamos a casa nos enfrentemos a Selen así que a ver si hay suerte muchas gracias por ver como siempre y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y no lo sé